Los miembros de la policía acusados de formar parte de una peligrosa banda de matones por encargo fueron identificados como el primer teniente Amparo Benítez, el sargento mayor Elvis Bautista Nova y el raso Marlon Winter Reynoso Marte, quienes están detenidos. Nosotros estamos esperando la prueba de las armas que se le mandan a hacer. Vamos a esperar porque esa investigación está en una fase secreta, en una investigación. Que yo no puedo dar detalles porque si doy detalles se puede caer en la investigación. En ese sentido el general Víctor Hernández Vázquez, director del Comando Regional Cibao Central de la Policía en Santiago, dijo que está investigando si existe alguna relación con el asesinato el pasado sábado de Leury Generoso Muñoz Álvarez, Moreno el Altista. Bueno, el proceso de investigación va avanzando, tú sabes que nosotros lo que somos es auxiliar de la justicia, la investigación de la coordinación del Ministerio Público y ese caso va muy adelantado, pero acuérdense que en la fase de la investigación no podemos dar detalles. Los agentes fueron apresados el pasado sábado y con ellos se encontraban dos civiles, identificados como Juan de Jesús Rodríguez Morillo y el venezolano Edinson Ramírez, en esta jipeta negra, supuestamente propiedad de un espelotero profesional. Bueno, ustedes están viendo los hechos que han pasado, que han visto que la policía está en una labor de inteligencia, hemos dado con armas de fuego, hemos dado, tenemos muchas drogas, tenemos armas recuperadas, tenemos motores recuperados, tenemos vehículos recuperados. Ha sido una semana de mucho trabajo y una semana que está dando su fruto. Al grupo se le ocupó seis pitolas, un fusil M-16, varios celulares, un chaleco antibalas y una cantidad indeterminada de proyectiles de distintos calibres. El director del Comando Regional Cibao Central no quiso ofrecer mayores detalles para no entorpecer las investigaciones. En cámaras en Grimercado, en Santiago, Rafael Martínez, AN7.